La Municipalidad Provincial de Yungay, a través de la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, la Unidad de Orientación y Fiscalización, recuerda a toda la población yungaina el cumplimiento de la Ordenanza Municipal Número 11-2008-MPY que prohíbe el consumo de licor en la vía pública e interior de vehículos motorizados, estableciéndose hasta las 11 de la noche como horario máximo. A partir de esa hora, la venta será sólo para llevar en todo tipo de local que cuente con autorización para su comercialización, debiendo terminar la venta de licor en su interior, en el horario indicado. Asimismo, se prohíbe el funcionamiento de locales que expenden licor en el perímetro de la Plaza de Armas, a 200 metros a la redonda de las instituciones educativas para menores de edad de nuestra ciudad. El incumplimiento de la presente ordenanza será sancionado según el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Municipalidad Provincial de Yungay. Vecino yungaino, evita las multas y sanciones. Te lo recuerda, tu Municipalidad Provincial de Yungay. Unidad, gestión y desarrollo.